Vale, voy contra un Yasuo Yasuo me da un poco igual A ver, es un matchup que en principio me puedo abusar A ver, si el Yasuo es bueno Agüita, generalmente lo gano Lo suelo reventar, pero Un perfectamente un Yasuo me gana Lo que me da un poco de miedo Sobre todo es el dice, tío La dice me da bastante midecito Hostia, estamos invadiendo Invadiendo y ni me he enterado Bueno, ahí está ¿Puedo entrar ahí? Nada, pero nos la matamos ¿Qué hace? Joder Ha sido bastante Bastante, bastante Aventa Mira, como está poleando Voy a hacer así Con la intención Que no creo que consiga Que perda un minion Esto, haciendo esto Lo que hago es que se puse para mí Da wave Que se puse muy vasto No pierdo un minion De experiencia, la ha pillado De farmeo sí, pero de experiencia Pero con esto conseguí Yo creo que puse muy rápido, tío Para que no puedan diviarme Bien Bien, bien, bien Pulsate Pulsate Es decir, el problema es Si se hace tres campamentos El dice y divea Si hace eso Pues es difícil En verdad, no puedo hacer nada Aquí no ha sido rentable Mira, mira Aquí, por ejemplo, el dice No le da tiempo a estar Al haber hecho que se puse para mí Ya se ha puse rápido El dice no puede ser Aquí es imposible Aquí me dive Ahora, eso sí Se pusea para ellos Se pusea de vuelta ¿Qué pasa? Que como el dice Ha empezado en el rojo No puede gankearme Porque el dice Tiene que ir para abajo Y eso yo ya lo sé Yo por eso congelo En esta wave Aquí me hubieran jodido mucho Si ya se hubiera puseado Muy lento Y el dice se hace Rojo Great Coño Se hace tres campamentos de arriba Y me viene arriba Ahí me puede divear Pero si hace eso El dice está jodidísima El dice Necesita el azul Y necesita ambos buffos Entonces Lo que he hecho No tiene contra el play Para que no me abusen Joder, son niños infarmeables, tío Tengo te de por si hiciera falta Que no es el caso Ya son las palabras Que ya ha baqueado Las palabras que ha baqueado Venga de base Y quiera pegarse conmigo Oh, está finiendo el crap Oh, está finiendo el crap Van a morir Van a morir, creo Van a morir O no No va a morir nadie Qué locura de partida Flast de Yasuo Menos mal que tenía el fantasman ahí Ahí llego a no tener el fantasman Y tener ignite Y estoy muerto Ahí no puedo ir No tiene flast de Yasuo Ahora No sé si es uno bono de ganar o no Probablemente, chicos Voy a decir que se va a comprar las botas Bueno, yo me compro... No, no, no tiene pasta No tiene pasta para las botas, creo Cojones, ¿hay algo aquí en el aire? ¿Una araña? ¿Hay una araña? Tú, 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 tú Bueno Vamos a por culo Muerto Estaba flipando Pensaba que era... Pensaba que era algo del... Del LOL Había una araña colgando Delante de la... De la pantalla Pero... Nada, es que no puedo liberarle Eh... Muchas gracias X... Ximike por ese Twitch Prime Muchísimas gracias, crack Te agradezco mucho Voy para allá Hostia, nivel 6 Uff Oh, me ha cagado Hostia, no me jodas No voy a irse, tío Podrías salir adelante A ayudar a Zed Pero no voy a irse En plan, yo pensaba que Talon iba a escapar No, que iban a matar a Zed Que putada Sabía que era... Arreglado En plan de que probablemente No me llegara a tiempo Pero por intentarlo Muchísimas gracias I bite the beat Por ese Twitch Prime Muchas gracias, crack Por suscribirte Para apoyarme Que fresco te ves Mi pana Thank you, thank you, thank you Esta partida Igualmente pinta difícil De una cinta fedeada Chapi y Agarimo Ya su una muerte No pinta fácil La partida Pero... Pero confiamos aquí En mi pana, Miguel Mi pana, el... El pony Confiamos en mi pana, el pony Hostia Ahí estaré Este es terrible Ahí estaré Si tuviera ulti estaba muerto, tío Bueno, claro, que eso ahora probablemente no tengo ulti Ahí con ulti está muerto Bien, Alistar Esto es Romeo, si sabe bien ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Super worth it, super worth it A lo mejor os puedo carrilear, a ver, van muy fedeados Van muy fedeados, pero Sí, 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 viene arriba a ser ahora Ha pingueado, ha pingueado el passing Viene para arriba El problema que veo, claro, es que Alistar no para de ramear Es una Kadista, no es que sea un Ezreal o un Ziggs Que dice, bueno, búscate la vida, ¿sabes? Claro, es que también digo una cosa Es que tienen pinta de que dos para dos se los farmean Tienen pinta de que dos para dos se los farmean súper fácil ¿Flash de Yasuo cuando era? ¿Flash de Yasuo? Vamos a poner arriba el Ezreal Ah, te dan torre Ah, no te dan torre Que bien hay estar ahí Vamos a morir, creo, por ello Ah, ese QT Hombre, tiempo ha hecho el tío Yo voy fuerte O sea, que a ridear es difícil porque me han muy fedeado también ellos, ¿sabes? No, es muy fedeado, había que a ridear No, es que también me han fedeado ellos Estamos como en iguales de condiciones Yo y ellos, pero Mi equipo está muy en la mierda Súper diviable Tóqueme, 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 tóqueme Pensaba que había liado Pensaba que era lo que he hecho muy arriesgado Tengo teleport, tengo teleport Vale, 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 vale La partida de momento, la partida de momento es Eh, de frescura Es para mí un 100% de frescura de momento La partida va de puta madre La partida va de puta madre Tengo teleport Me gustaría matar a Sin... No da shutdown, Sinera Eh Sin no da shutdown tampoco es tan importante matarla Tengo ghost Y tengo ulti Yo voy a poner chat a partida Porque esta partida la quiero ganar La quiero trasjartear Que flipas Fight with me now We win every fight Solamente me ganan Si me one shotean el ISE Si me one shotea el ISE Me puede ganar Hostia, estoy para arriba, tío Vale, está muerta Tengo teleport, pero está muerta, ¿sabes? Un teleport ahí se da un suicidio Eh, muchas gracias, Carlos Que es Muchas gracias por suscribirte Y por apoyarme, tío Te agradezco Me está molestando de codo, tío Me está molestando bastante de codo Más que molestar dolor Me está molestando bastante de codo Y 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 me está molestando bastante de codo Voy Tanto que le escapa, chaval Tanto que le escapa, chaval Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo para esa tía Yo me mato No, no me mato Voy a usarte por aquí, incluso algo así, pero Lo veo muy tryhard 2.000 de oro tengo No tengo nada, tío Me llega ese gancho y me muero Y me lo toca mucho a la polla, tío Por favor, seguid mis pingueos Si pingueo para atrás, es que no quiero pegarme Quiero baquear y ya está Tengo 2.000 de oro Último 25 Tengo Tengo que respetar a Dice, eh, porque Dice igualmente me mete un one shot Cuando tengas tensas, se te va a notar bastante por el tema de De aguantar algo Para no ser one shoteado Porque tienen muchos one shot ellos Es que me puede estar esperando por aquí perfectamente Si me da Dice un cuckoo, estoy muerto No vemos a Dice, tío Estamos haciendo de Gera, así que aquí respeto Es Gera, vale, ahí es arriba Tengo Depor, tengo Depor, tengo Depor Está muerto Bueno Tiene muchos minions, hijo de puta, eh Me estoy vendiendo ya loco, eh Tanto chasarlo Ah, básico, no tengo ganas Me muero, me muero Me muero, me cago en la puta, me muero, no tengo ganas Mierda, esto fue demasiado, mierda No sabéis que estaban todos los demás vivos y venían por aquí, tío Eso fue un poquito demasiado El puto Yasuo Ha dado la vuelta del mundo ocho veces Tuvimos que no, tuvimos que dejar al puto Yasuo en paz Es que, tío, tuvo suerte porque tenía minions aquí Todos en línea recta Y luego venía otra UEFA entera En plan, tuvo para saltar 25 horas Tuvimos que dejar al Yasuo, tío Ha salido caro, tío Igualmente, aunque aquí pueda habernos para atrás, tío Esto fue my bad Yo no vi No sabía que venía otra gente, ¿sabes? Siempre me quedo sin mana con el Karim, ¿eh? Voy a hacer algo de MR y luego me haré también un poquito de mana Tiremos todo dragón, ¿eh? Una polla gorda Este muertísimo Aunque, aunque llegue a meter bien la ulti, estaba muerta, yo creo Este puto Yasuo es bueno, ¿eh? Es que igualmente, si me pegalice, es que me one-shotea, tío Es que va a 10-4, ¿sabes? Si me pegalice, me one-shotea Si me pegalice, me one-shotea Pero es que, este tío, este Yasuo Se mueve antes de que sea posible ahora mismo, tío Ha usado la E en mitad del aire ¿Qué cojones, tío? ¿Para qué ha usado la E en mitad de mi R? No entiendo nada ¿Esto qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Eso es normal? Yo probablemente tengo idea de teamfights ¿Por qué es que no voy a poder jugar a estos tipos? Porque es que Eri se mete muchísimo Eri se mete una puta locura A ver, ahora mismo si puedo Porque, bueno No es Me está miendo, ¿eh? No, no tenemos waves ni siquiera Es que la bowling va a 1-13 No sé qué hacer Estoy esperando aquí para iniciar o algo Es que no sé bien qué hacer DBR es como un poco random Pero Como están random A lo mejor no se lo esperan, ¿sabes? Esto es arriesgado, pero Para atrás, para atrás, para atrás 1x1 es un shutdown 1x1 es un shutdown Esto es worth, esto es worth, esto es worth Por favor, no curáis Aún podemos ganar Está bastante, bastante, bastante complicada Pero aún se puede ganar Es que me ha pasado de CDR, tío Pero bueno, no, no tengo por qué Lo que pasa es que me falta vida más, en verdad Oof 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 Lo voy a jugar Lo voy a jugar Lo voy a jugar Ay, que Bueno Por ser mal, ha gastado flash Esta vez te pillo yo Esta vez te pillo yo, cabronazo Ha gastado flash Síndra, ha gastado flash Síndra Uy, no Como lo hagan más a Nashor Me parto del culo Es que viene con huella fuerte Te he dicho antes Hace rato que Esta partida A lo mejor puede carrilear Sí, es nuestro Let's fucking go Me han de las pociones ya Me han de las pociones ya Es que Me pido Spirit P6 Si aprendo Sí, a ver Ander No tiene flash Síndra 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 está muerta Síndra Síndra Si quiero Muere No puedo hacer nada Nada No me voy a centrar tampoco Únicamente ni a por ella Pero mete muchísimo A muy fuerte A poco a Nashotear Pero vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a jugar Vamos a ignorar abajo Sí Vamos a jugar en medio Y arriba ¿Qué pasa cracks? No he dicho Síndra no juega Soy un pedazo Bicharraco Vamos a tirar torres abajo Voy a pulsar aquí en medio Madre mía Voy muy 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 fresco Mis manas El Karim me encanta Vamos a tirar dos torres ¿No? Es muy inteligente Está donpiando la wave Pero bueno Lo que me raya un poco Es la de arriba Tío Esta me raya un poquitín Podemos continuar Podemos continuar en verdad Claro Podemos continuar Aunque ya aquí Yo diviar y tal Lo veo más difícil para mí Aquí a lo mejor Sufrimos mucho No sé No sé No Mata, matado Mata, matado Mata, matado Yo voy a tirar ulti Cuando usó Alistar el combo Y hubiera sido la super polla Que no tenía ulti ¿Sabes? Si ahí Me negros tampoco hago Si no tengo la ulti Esto es Tiene menos 700 renta Bueno Yo voy a tirar la ulti Cuando alistar hizo El flash Q Bueno, ulti no sé No tenía algo Algo no tenía seguro O no estaba rango A lo mejor Yo qué sé Me ulti para Me ulti para acceder También tengo que me curo También tengo que me curo Lo que me he curado Lo que me he curado Claro Death Dance Conqueror Spirit Visege Uso la W Uso la W Lo que me he curado Me cago Es que me he curado media vida Pero media vida fácilmente Lo que he curado El doble te cura mucho menos Con los minions Con los minions tiene máximo Con los campers no Te curas mucho daño Puto Yasuo Torre medio Tengo ulti en 6 Siempre que pueda Pillo cargas con los minions Una ulti bastante Bastante pocha Para adentro Para adentro Tengo saos Un poco pocha Me ulti Todo hay que decirlo Toto Estamos con un poco de locura No voy a pillar Dios Llevo 17 muertes Me quedamos con la palma Y a lo mejor es 100% No, no, no No puedo moverme No puedo moverme Uf Se ha quedado bastante aso Pero bueno Igualmente deberíamos ganar Es que aquí hemos hecho Overstand Que ha llegado a la torre arriba Que pena Tenemos este inhibidor Y ya GG 100% Si este inhibidor En plan Deberíamos ganar Pero aún se puede perder Vale Tengo 3000 de vida Tengo que decir Si me hago step Me voy a hacer esterax Es entre esterax y GA Y esterax me renta Que flipas Esterax me renta Que flipas Vale Eh Tengo que usar Una buena ulti Para Syndra Que aquí mi ulti Fue un poco pocha Nashor en 2 de segunda Hay que jugar para Nashor Pillar toda la visión Y ya está Me ha pillado el rolexir Tengo teleport Hostia es que teleport En este punto 50% de velocidad de movimiento Y encima de todo Enimbus clock Como use esto Y teleport Y ghost Corro a 24.000 Y ya si es en base Ni te digo Si es en base Correría mucho Pero me voy a guardar Porque para un posible Para un posible backdoor Sería clave Estuvo muy pronto Me cago en la puta Madre de dios La que le ha caído ¿Cuánto corría? Y mira que no use No use x cosas No tiene arcos Todavía para usarlo Madre de dios Es que mirad esto Es que mirad esto No solo tengo muchísimo daño Sino que soy super tanque Madre de dios Vaya carro Vaya Vaya Carro Let's go Let's go La sendera tiene que odiarme La sendera iba muy fedeada Iba muy Esta partida está casi perdida Bueno Vaya Vaya una partida De puta madre Let's fucking go Hola youtube Os quiero youtube Os amo youtube Youtube Seguidme en instagram Os quiero Jays I'm back Chau 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 Gracias por ver el video.